¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar las últimas cosas, bueno, las últimas y las primeras, porque es mi primer pedido a IER o a IER. Y bueno, deciros que la primera impresión es muy muy buena. El maquillaje que llevo ya lo tengo grabado, lo habré subido ya, si lo he subido os dejaré por aquí el enlace por si queréis verlo. Y bueno, os voy a comentar cuál ha sido mi experiencia comprando en IER. Os dejaré también por aquí el código descuento, aunque ya sabéis que muchas tenemos códigos y podéis usar el que queráis. Y os voy a comentar qué es lo que me han parecido los productos que he probado. Así que si queréis saber qué he comprado, quedaros a verlo. Lo primero que tengo que deciros es que si no he comprado antes en esta página web, es porque no aceptan Paypal como método de pago, tiene que ser obligatoriamente por tarjeta de crédito. Y ha sido lo que me ha estado frenando a comprar en esta página, aunque siempre veía cosas que se me antojaban, sobre todo cuando veía otro haul de otras chicas que habían comprado aquí. Siempre se me antojaban un montón de cosas, pero claro, el tema de pagar con tarjeta, pues no lo he llevado yo muy bien. Bien, finalmente me animé, por eso y por ser mi primer pedido, he comprado poquitas cosas para ver qué tal la experiencia con la página, por el miedo este a que te lo pares en aduana. Y solo he comprado 6 o 7 cosas, así que os las voy a enseñar. No las he probado todas, porque, bueno, he procurado comprar cositas naturales, y como ya sabréis, las cosas naturales tienen muy poca fecha de caducidad. Así que quiero gastar lo que tengo antes de abrir estas cosas para que no se me estropeen. Voy a empezar a enseñaros lo que sí he podido probar, y lo que no he probado y no he abierto lo dejaré para el final, porque tampoco tendré mucho que deciros sobre esto. Yo compré esto, que es una botellita de Stevia. Esto es de la marca Now Foods, y tiene 60ml, no contiene calorías, ni grasas, ni sodio, ni azúcares, ni proteínas, es decir, lo único que hace es endulzar, y esto en este caso da también un toque de sabor a vainilla. Lo tenéis también con sabor a chocolate, creo que con sabor a menta, y también viene sin sabor. La única pega que yo le pongo a este producto es que contiene un poquito de alcohol, contiene el 12% de alcohol, pero bueno, solo necesitamos 3 o 4 gotas como mucho para endulzar. Viene así. Y funciona muy bien. A mí, por ejemplo, como más me gusta, es con el té de vainilla y caramelo de Mercadona. Le echo 3 gotitas de esto, y es que está que te mueres de bueno. Está genial. Probablemente, si no sois de tomar tés o tomar cosas de estas, os gustará más el que no tiene sabor. Pero este, para eso, pues sí lo veo bien. Si lo volviese a comprar, probablemente elegiría este que no tiene sabor, porque lo veo un poco más versátil. Los precios los pondré por aquí abajo, porque no me ha mandado Albarán, y también los voy a tener en la entrada que haga en el blog. Pero, que os digo que las entradas que hago en el blog sobre los Hall, tienen mucha más información que los vídeos, porque las escribo después de haber grabado los vídeos. Entonces, normalmente me ha dado tiempo a probar algún que otro productillo más. El siguiente producto que he probado, y que también me ha encantado, lo vi como recomendación de alguien, no recuerdo de quién, y bueno, lo ponía como uno de sus productos básicos para comprar en ayer. Y es este protector térmico y acondicionador sin aclarado, de la firma Giovanni. Giovanni tiene mucha fama dentro del mundillo de YouTube, porque sus ingredientes son 100% vegetarianos, no testa en animales. Bueno, este producto es una mezcla de vitaminas y proteínas, que protegen el pelo del calor y de los químicos, y además reparan el pelo seco y dañado. Tiene 150ml, como veis viene con un pulverizador, y nada, lo aplicamos con el pelo seco, con una toalla. Yo me lo doy de medios a puntas, incluso a veces me lo he dado por todo el pelo, que no me lo engrasa, me lo deja suave, suelto y brillante, sin apelmazarlo. A ver, no he gastado tampoco mucho, lo llevo como por aquí, más o menos, no sé si lo estaréis viendo. No he gastado mucho, pero las primeras impresiones son buenísimas. Ya os digo que en el blog vais a tener mi opinión un poquito más extensa, porque lo habré usado unos cuantos días más. La última cosita que he probado de este pedido es esta pasta de dientes, que también es de la firma Now Foods. Ahí la tenéis. Y bueno, se supone que tiene menta, y que pone que no contiene flúor, no contiene gluten, ni parabenos, que reduce la placa, que blanquea, y que es una pasta con sabor fresco. Este tubito trae 28 gramos, cuando lo compré creo que estaba de prueba, porque en ayer podéis comprar productos que son como de pruébame, y están más baratitos. Y decidí probarlo porque, bueno, se supone que las pastas estas naturales son más beneficiosas, sobre todo para nuestros dientes y nuestras encías. Pero yo no noto ese frescor que dice que tiene, entonces yo con esto no sé si repetiré, porque me lavo los dientes con esto y no noto ese frescor a menta que a mí me gusta. Entonces, aunque sí que deja los dientes limpios, pero no noto ese frescor, ni me dura, ni nada. Bueno, empiezo a enseñaros cositas que no he probado, pero esto va a sonar, y es el jabón este de Kirks, de coco. En mi caso yo compré el que no contiene fragancia, porque, si no me estoy equivocando, el que huele a coco te obligan a comprar 3 de estos. Y yo ya tengo otra pastilla, que es la que uso ahora mismo para limpiar las brochas, por eso esta no la he abierto. Pues la pastilla es como el doble de grande que esta, entonces digo, vamos a ver, me voy a juntar con un montón de jabones para limpiar brochas. Y tantas brochas no tengo como para gastar tanto jabón. Entonces, de momento he decidido probar este, que no tiene fragancia. Ya os contaré en el blog, porque, aunque tenga la otra pastilla, tarde o temprano yo la voy a abrir, lo sé. Otra de las cosas que también es súper, súper conocida es la firma Desert Essence, que es esta de aquí. Yo he decidido comprar este acondicionador de coco, que no contiene ni silicona, un acondicionador 100% vegano. Y este, pues es uno de esos productos que yo os decía, que tiene una caducidad muy baja. En este caso, solo tiene 6 mesecillos de caducidad, por eso todavía no lo he abierto. Y es el que se dispone a sustituir a mi acondicionador jungla de Lash, sobre todo para llevarlo al gimnasio, porque me estoy dando cuenta que, como yo llevo el champú y el acondicionador en un tarrito al gimnasio, de dejarlo ahí en la mochila, de un día para otro, se me está poniendo muy blandito y como que ya no me cunde tanto. Es como que se deshace más y gasto más productos del que necesito, así que para el gimnasio utilizaré este y dejaré el jungla para aquí, para casa. Lo voy a empezar a usar en breve, así que probablemente en el blog ya os habré hablado de él. Una de las cosas que sí tengo que decir que me ha encantado de esta página es que todo viene precintado. Mirad, todo viene perfectamente precintado. Me encanta que venga así porque es la forma en la que nos aseguramos que nada ha sido abierto antes de que nos llegue a casa. Bueno, voy a enseñar uno de los productos que conocí gracias a María del canal de Sonorona, que si no la conocéis ya estáis tardando porque es una chica súper maja. Y es este gel, que es de la firma Dr. Boots. Este en particular es de aceite de árbol de té y contiene manteca de carité. El envase este tiene 236 mililitros, pero lo hay de otros tamaños. A mí realmente el que me hubiera gustado comprar es el que creo que son casi un litro y es solo de aceite de árbol de té, no contiene manteca de carité. Ese es el que realmente a mí me hubiera gustado comprar. Pero en ayer tienen un límite de peso para hacer los pedidos y entonces pues ya no me entraba, ¿vale? Se me iba de peso. Así que digo, bueno, voy a probar con este, que tampoco creo que haya demasiada diferencia. Y bueno, esto es un para todo. Es la mejor forma de describirlo porque pone que es bueno para limpiarnos la cara, para limpiarnos el cuerpo, como champú. Y que también lo podemos utilizar como limpiador en casa. Yo principalmente lo compré para utilizarlo como gel de ducha, pero también lo probaré como champú y para limpiarme la cara y así pues os comento qué tal me ha ido para los demás usos. Bueno y vamos terminando con el último producto que compré, que es este tarrito de arcilla roja de marruecos, que es 100% pura. Que también es de la firma Now Foods. La verdad es que la firma Now Foods me ha encantado. Tiene una variedad de productos muy buena, son todos productos naturales. Podría decir que el 100% de ingredientes que contienen son naturales, no te están animales y además los precios están muy bien. Está pensada para desintoxicar y para las pieles sensibles. Es 100% natural y para utilizarla lo único que tenemos que hacer es mezclarla con agua, hacer una pasta y nos la aplicamos en la cara, la dejamos actuar unos 15-20 minutos y la retiramos con agua. Yo ahora mismo la arcilla que estoy utilizando es arcilla verde para hacerme las mascarillas y me va estupendamente bien. He probado muchas mascarillas de otros tipos, pero al final la que mejor me va es la de arcilla. Y bueno, decidí probar la arcilla roja para cambiar, para probar una arcilla que no fuera tan astringente como es la arcilla verde. Ahora mismo también tengo en casa arcilla blanca, así que si os interesa que os hable sobre cómo hago las mascarillas o qué tipo de mascarillas hacer según el tipo de piel, decídmelo en comentarios y os grabo un vídeo o os escribo una entrada en el blog, lo que prefiráis. Mira, esto sale súper rentable, creo que me costó unos 3 o 4 dólares, os lo habré puesto por aquí porque de memoria no fíeis mucho de lo que os diga del precio, pero la verdad es que son las mejores mascarillas que a mí me funcionan para limpiarme los poros y para quitarme los puntos negros. Ni esta negra de Vinecoin o de Ebay, ni nada, arcilla y punto. Bueno, y lo último que vengo a enseñaros es el regalito que os hacen en ayer cada vez que hacéis un pedido, que podéis elegir el que queráis dentro de una lista que ellos tienen, y la mayoría son cacaos labiales. Yo cogí este que es de la firma Sierra Bees. Bueno, este yo lo cogí en aceite de árbol de té porque, bueno, ya habéis visto que me he dado por el aceite de árbol de té, pero lo hay en más sabores. Y es gratis. Entonces no lo he abierto porque, bueno, si habéis visto mi pedido a costa de Sens, pues sabréis que tengo un montón de cacaos de labio abierto. Y, bueno, esto es todo. Deciros que el pedido me tardó en llegar aproximadamente unas dos semanas. El peso del paquete está limitado, pero os lo van contando directamente desde la web de ayer. No os tenéis que poner a hacer cuentas ni nada de esto. El envío llega por avión, de esto de First Class o algo así se llama, UPS o como se llame. No lleva número de seguimiento, que eso es un fallo que le veo. Pero, bueno, todo lo demás ha salido estupendo y sí voy a comprar más veces en IER, no lo voy a negar, porque ya tengo varios productos que le he echado el ojo. Entre otras, el champú de esta misma firma, lo mismo, para llevarme al gimnasio y no estar desperdiciando las pastillas de champú sólido de Lash. No sé, son muy baratas, no tienen siliconas, que es al fin y al cabo lo que yo busco. Y estos tampoco tienen sulfato, cosa positiva frente al Lash. Y encima más barato. Pues yo creo que por probar no se pierde nada. Y bueno, nada, decidme si os ha gustado este vídeo, dadle a los deditos para arriba, recomendadme lo que queráis de ayer, porque al fin y al cabo yo soy una plena novata en esto de ayer. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!